Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Esta vez un vídeo que me pidió un suscriptor, un besito, de los bolsos que tengo. Ya lo hice hace tiempo, pero bueno, como ahora tengo nuevas incorporaciones y me lo ha pedido un suscriptor, pues ¿por qué no haceros un vídeo de bolsos? Que yo sé que a mucha gente os gusta. A mí los bolsos la verdad que me gustan mucho y me gusta ir cambiando. Ahora, por ejemplo, que estamos en verano, pues me estoy combinando este, que sabéis que os lo enseñé, que me lo compré en Santa Pola, pues le voy combinando este con este otro que también me lo compré allí, que ahora estoy utilizando más este, porque aunque es pequeñito, parece pequeñito, pero tiene mucha capacidad, entonces me llevo este para trabajar y tal, es el que me llevo. Pero bueno, me lo combino con el otro. Pero ahora mismo son los dos que estoy utilizando. Luego aparece por aquí el que ya os enseñé allí en Santa Pola, que me lo compré, o aquí, no sé si os lo enseñé aquí. Este que le tengo sin usar, que este le quiero para el invierno, no para ahora. Aquí aparece el monedero que os acordáis que os lo enseñé de la revista Gorjus, que creo que todavía está a la venta. Este no lo había enseñado, este venía con la revista Woman, me parece. Solo conseguí este porque había uno cuadrado, pero estaba agotado. Entonces solo conseguí este. Y bueno, yo creo que ya lo que no me gusta de este bolso es que no tiene asa grande. Entonces, a lo mejor ya lo dejo para el verano que viene. Le pongo yo una asita o algo, unos adornos aquí o algo, porque le veo muy soso. Y bueno, ya este año no creo que lo utilice. Pero el año que viene seguro. Luego este que os lo enseñé, que me lo compré hace unos meses. Que imita como a lo de Tous, que me gusta mucho, pero lo veo más para invierno que para el verano. Aunque realmente si te gusta un bolso lo puedes llevar con tuquiera. Luego aparece por aquí esta bolsita de Teddy, que la compré, que también os lo enseñé. La compré en Teddy, pues me ha aparecido por aquí. Luego tengo este otro. ¡Ay, madre mía! ¡Uy, este está fatal! Este está fatal, este bolso. ¿Qué le ha pasado? ¡Ay, madre! Mirad, no sé si esto es sucio o qué es. Esto es sucio. Anda, pues no sé de qué se ha ensuciado. Si estaba guardado. Pues nada, le voy a limpiar. Lo que voy a hacer es limpiarle bien. Y también le suelo utilizar en el invierno. Le voy a limpiar bien. No sé de qué se ha manchado. Ahora lo limpio. Pero ahora que os lo enseño así. Es que no se vea que estaba manchado. Es que estar aquí como pegado. No sé. Hay algo aquí. Madre mía. Esto está... No sé qué le ha caído aquí o qué. Tiene esto. Porque otro que está un poco manchado. Este no lo utilizo. No lo utilizo porque le veo tan pequeñito. Y tiene muy poca capacidad. Esto es para poca cosa, pero poca cosa. Entonces, ahora mismo no lo estoy utilizando. No sé si lo utilizaré. A ver. Aquí me aparece este. La mochila esta de El Salvador Bachiller. Es que la tengo desde hace muchos años. Está nueva porque apenas la he utilizado. No sé yo mucho de mochila. Pero bueno, la tengo aquí guardada. En el saquito correspondiente. Que fue un regalo de mi chico de hace años. ¿Veis ahí? Salvador Bachiller. Luego me aparece este bolsito aquí. Que es de fiestas. Este lo llevé en la comunión de mi sobrina. Hace ya muchos años. Mirad. Es un bolsito de fiesta. Y bueno, por si alguna vez tengo algún compromiso. Pues está muy bonito el bolsito. Luego tengo esta otra mochila. Que es de tela. Que tengo otra muy parecida. Pero bueno. La tengo ya un poco de aquella manera. Pero todavía me sirve. Entonces, oh bueno. Luego tengo este bolsito. Que este fue. Lo llevó mi madre. Que hizo de madrina de mi hermano en su boda. Y ella le puso esto. Esto no lo traía al bolso. Esto se lo puso ella. Este adorno. Y es muy bonito. Es de terciopelo. Mirad. Es un bolsito de fiesta. Y también lo guardo con mucho cariño. Porque era de ella. Y le tengo mucho cariño. Como a este otro. A este otro le tengo muchísimo cariño también. Mirad. Este bolso me lo hizo mi madre. Está hecho por ella. De tela de lentejuelas. Y con los flequitos. Y le tengo muchísimo, muchísimo cariño. No sé qué tiene por aquí. No sé qué es esto que hay por aquí. Bueno. La verdad que no. Es muy sencillito. Pero muy bonito. Y le tengo mucho cariño. Porque me lo hizo ella. Aquí me sale este bolsito. Que es de fiesta. Es de lentejuelas también. Este no sé si me lo regalaron. No recuerdo. Llevo muchos años con él. A ver. Tiene aquí la cremallera. A ver si me puedo abrir. Tiene un bolsillito dentro. Y bueno. Pues también de fiesta. Para alguna moda. Algún evento así. Es súper bonito. Súper bonito. Y aquí. Ya sé lo que ha pasado aquí. Ahora os lo voy a enseñar. Qué desastre. Qué desastre. Ahora os lo enseño. Perdonad. Pero es que esto se mueve. No sé por qué. Aquí tengo este bolso de Madonna. La Madonna que a mí me gusta. Ochentera. Y esto era de otro bolso. Que se me rompió. Y se lo puse yo aquí. Entonces. Por este lado es así. Y por este es así. Y ahora tengo este. Que se me han deshecho. Mirad. El asa. El asa se ha despellejado toda. Y por eso está todo esto. Como está. Entonces ya puedo limpiar ahora. Todo esto bien. O que se me ha deshecho el asa. Con lo cual. Lo voy a quitar. Y ya le pondré otro asa. Que es en grande. Pero las dos caras son igual. Este le tengo desde hace muchos años. Este me lo regaló mi prima. Y le tengo de hace un montón de años. Así que estos son los bolsos que tengo. Por ahora. Por ahora. Porque si veo algún otro que me guste. Pues me lo compraré. Yo también tengo un vicio con los bolsos. Que madre mía. De mi vida. Y de mi corazón. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. De los bolsos. Y el asa ese se lo voy a quitar. Porque está fatal. Y ya le pondré otro asita. Así que nada. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido el vídeo. Que darme muchos like. Que compartáis. Que muchas gracias a los que ya estáis. A los que habéis llegado nuevos. Mucha, mucha, mucha gracia de corazón. Que os quiero un montón. Que os doy un fuerte abrazo virtual. Muchos besitos. Y que nos vemos muy pronto en otro vídeo. No os desconectéis. A solas, comarga. Besitos. Chao. Chao.